de lesa humanidad ocurrió en el 76 y en el 83. Tenemos el placer de hablar con Sebastián Lacunza, él es periodista y director de Buenos Aires, Gérald, también coautor del libro Wikimedia Alix, junto a Martín Becerra. Sebastián, te saluda Adrián Pertoldi. Bonito cuelgue, ¿cómo estás? Adrián, ¿cómo estás? Sí, un gusto saludarte. Un placer el nuestro, Sebastián. En primer lugar, veníamos hablando acerca del repaso de la semana y surgió el tema Milani. ¿Qué reflexiones te genera este ascenso de un militar sospechado por delitos de lesa humanidad y que ha sido bautizado, salvado por Cristina en una relación que empieza a tejerse en lo que tiene que ver el ejército y la sociedad civil? ¿Cómo ves la cuestión Milani? Como un capítulo bastante contradictorio para el gobierno y para algunos organismos de derechos humanos en particular, han decidido identificarse más con el kirchnerismo porque, bueno, nos enfrenta esto a una situación de un militar sobre el que hay algunos indicios, no pruebas de participación en crímenes de deshumanidad y que en situaciones análogas anteriores han motivado que en corredas de militares, que el gobierno apartara a jefes militares de sus puestos. Y en esa ocasión, si bien es correcto preservar el derecho a la inocencia de toda persona, el gobierno por lo menos actuó con distinta vara. Un gobierno que había sido tan elocuente, incluso tan enfático en situaciones similares, en esa ocasión decide lo contrario y sin dar explicaciones. Es decir, sin la palabra presidencial, en su momento fue una postergación de cuatro meses del ascenso y ahora simplemente lo ascienden en un acto y con alguna actitud, me parece, muy reprochable de organismos de derechos humanos, en particular de Donafini que también han sido, muchos otros organismos también que han sido muy activos, muy lúcidos a lo largo de tres décadas de democracia, han despertado conciencias y en esta ocasión eligen en silencio, me parece que eso los compromete seriamente. Sí, importante también lo que pasó en la semana con el informe del CELS, a partir de las palabras de Horacio Verbisky, dijo que Milani tiene una visión Heidi de lo que pasó en la dictadura cívico-militar desde el 76 hasta el 83. Sebastián, primero preguntarte acerca, a mí me sorprendió mucho, esto pasó hace dos semanas, la foto de Ebe Bonafini con Milani. Me parece que una cuestión muy importante es esa imagen, de una cuestión que dentro del seno de los organismos de derechos humanos, genera un quiebre que me parece difícil de volver a recomponer. También, lamentable. Digamos, los personalismos de Ebe y de Bonafini son históricos y han dañado a pares suyas. En este caso me parece que agrava la situación y el contexto porque ignora la denuncia de la familia de la Rioja. En estas situaciones, cuando se juegan posiciones políticas, o si se juega a recibir o no la indemnización dispuesta en su momento por el gobierno de Menem. Bueno, son posiciones que no atañen a la médula de la lucha histórica de los organismos de derechos humanos. En este caso sí, deciden y ignoran simplemente con una especie de indulto, lo presentan en la etapa de una revista con Ebe y de Bonafini. Reitero, sin mayores explicaciones. Y más allá de Ebe y de Bonafini, cuyas actitudes tan arbitrariamente personales son en la historia de la Argentina, sino también los otros organismos de derechos humanos. También hay, por lo menos, una actitud extrema, cautela, inexplicable, de Abuelas de Plaza de Mayo. Y, por supuesto, vos recién mencionaste el caso del Centro de Estudios Legales y Sociales, que es la contracara. Es un organismo de derechos humanos que, en determinadas cuestiones, mantiene lo que es su postura histórica y su rigurosidad histórica. Me parece que el CELF se hace un gran favor a sí mismo a la democracia y al movimiento de derechos humanos argentino. Buenas tardes, Sebastián y Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo lees políticamente la posición de Abuelas y respecto a Milani lo que pasó con Ebe de Bonafini? Porque, desde el punto de vista de los derechos humanos, no tiene demasiada explicación. No, buenas tardes. Esto creo que no tiene explicación y que se priva a Abuelas de Plaza de Mayo, que también es una organización ejemplar de la democracia argentina y que ha estado a la vanguardia, muchas veces, de posición de la sociedad argentina. Me parece que se priva de expresar la diversidad y la riqueza que contiene en sus diferentes integrantes. Y en esta ocasión elige el silencio, o por lo menos la extrema cautela. Nadie pide una condena pidiendo el no senso de un militar para encabezar el ejército. Ahora, por los demás, el ejército comprometido en derechos humanos y demás, toda la retórica de Milani, creo que él, si realmente tuviera ese compromiso, creo que, en todo caso, saber que le hace un favor a esos movimientos de derechos le hace un paso al costado más que con esfuerzos retóricos grandilocuentes. Me preguntás, en el caso específico de Abuelas, me parece que se ha manejado ciertamente con ejemplaridad a lo largo de los 30 años de la democracia, que no ha caído en los extremos personalismos de Bonafini, que contiene una diversidad y que ha cambiado de posturas en más de una ocasión, en general con una visión hasta autocrítica en alguna ocasión, y que en esa ocasión no está la circunstancia. Yendo a la designación de Milani, ¿por qué crees que el gobierno se arriesgó con este personaje en lugar de ir por otro directamente y no dar lugar a esta controversia que se generó? La verdad que no lo sé. Nosotros escribimos un editorial en el FIERAL en el que básicamente lo que pedimos son explicaciones, porque el gobierno no se vino a darlas, ¿por qué insistir? ¿Por qué este militar? ¿Por qué insistir pese a los indicios que surgen y que resurgen respecto a esa situación durante la dictadura? No es un pedido necesario explicarle a la sociedad argentina un gobierno que no solamente retóricamente o con su retórica levanta la bandera de la justicia humana, sino que también con su política. En ese sentido, hay mucho por valor. Esto ha hecho por el kirchnerismo en diez años, seguramente de los legados más curiosos que ha dejado, pero ahora decide dar ese paso y es una explicación. Vos me preguntás por qué y yo no lo sé y lo único que podemos hacer es especular y especular no es periodismo, entonces atar la designación a la experiencia de vigencia de Milani, bueno, es una especulación posible, pero no es información, entonces habrá que ver hasta dónde llega eso y la verdad que no puedo explicar por qué, no me lo explico realmente. Estamos hablando con Sebastián Lacunza, es director de Buenos Aires Herald, también tiene es coautor de un gran libro junto a Martín Becerra, Wikimedia Leaks. Sebastián, vos sos un conocedor avesado de lo que tiene que ver también la economía, surgió en la semana más allá del tema Milani, el acuerdo de precios, nuevamente, otro acuerdo de precios, ¿lo ves como algo que puede al menos ser un tapar, digamos, hacer un parche en lo que tiene que ver la inflación galopante que está atacando, especialmente en estos últimos meses, va, hace mucho tiempo, pero especialmente en estos últimos meses en la Argentina? En la medida en que sea una intervención casi, ciertamente que el Estado es un actor de la economía que no se repita de ahí, concentración económica como la hay en Argentina en algunos nichos muy importantes y muy sensibles, que ha hablado tanto de concentración en cuanto a medios, bueno, esa concentración es muy importante en, por ejemplo, en las bocas de expendio, de alimentos, este gobierno ha permitido fusiones de cadenas de supermercados importantísimas, de hipermercados, entonces, ciertamente que ante un medio económico el gobierno tiene una función de controlar precios y con una con un modo mucho menos personalista y bizarro del que lo hacía Guillermo Moreno, es decir, hay políticas públicas para intervenir en la economía, en este caso son los precios, de todas maneras está claro que no agota el tema del combate a la inflación esta decisión, se requieren otros pasos, el ciclo económico cambió, las políticas económicas del gobierno en algunos aspectos no lo han hecho, digamos, siguieron con un envión como si la masa de productos argentinos en el exterior fuera la misma, si no hubiera restricción de divisas, entonces, por lo menos hace el cambio de Kicillof nombrado en la economía, por lo cual si es una política en el marco de otras entiendo va a dar resultados, yo no soy especialista no soy economista, pero si me queda claro es que se requieren también otros pasos, ¿no? La última pregunta Sebastián y agradeciéndote por tu contacto, otra de las noticias de la semana tiene que ver con la cartera de Débora Giorgi, el tema de industria, en noviembre se registró una baja del 4,9, ¿cómo son las expectativas? ¿Ves al gobierno con un potencial de dar vuelta a la vara en lo que tiene que ver una baja que se va reiterando en la industria que fue un ejemplo de la etapa de la década ganada según los propios kirchneristas? Me parece que se ha gustado a lo que mencionábamos anteriormente que ciertamente la industria tuvo un crecimiento importante en que no se involucra en la diversidad hasta los 10 años pero está teniendo evidentes problemas de competitividad atribuibles a muchos factores digamos uno de ellos podría ser que la inflación le ganó a la devaluación hemos tenido una inflación en los últimos 5 años del orden entre el 18 y el 23% por decir algo y el valor dólar el peso no acompañó ese ritmo entonces eso generó algunos problemas ahora dicho esto también es que están sobrevolando algunas que en su momento fueron muy daninas en Argentina entonces me parece que estamos en una instancia probablemente en un punto de inflexión el gobierno ha tomado algunas medidas hay ahora una condición económica más sólida o más coherente entre sí entonces hay una expectativa para el año 2013 yo no abono las teorías catastrofistas me parece que hay una una diferencia digamos durante un tiempo yo recuerdo que en su momento Ricardo López Murcia dijo allá por no sé 2003 o 2004 que el rebote de la crisis se había agotado y que ahora llegaba en aquel entonces una meseta y que era evidente bueno después de eso el PIB de Argentina creció 80% entonces ciertamente que me parece que estamos un poco curados de espantos de algunas teorías catastrofistas pero es cierto que en los últimos dos años muchos de los que eran pesimistas han demostrado tener en estos dos años en particular cierta razón entonces me parece que estamos sí en un punto de inflexión Sebastián un placer realmente dialogar con vos estuvimos repasando un poquito los temas de la semana ha sido un placer y muchísimas gracias no gracias a ustedes y además les digo una disculpa por mi bonito cuelgue del del sábado pasado sí no pero no pasó nada un placer y realmente muchísimas gracias Sebastián bueno un abrazo gracias estamos hablando con Sebastián Lacunza director del Buenos Aires Herald la semana pasada tenía que salir pero cuestiones que suceden que como cualquier gran pero se colgó no pero no la verdad que nos atendió la semana esta semana y la mejor onda y me parece una persona con mucho conocimiento queríamos hablar también de otros temas surgió el tema de Milán y también un poco de la economía trabaja en el suplemento de ámbito financiero los días los días viernes una persona que conoce de muchas realidades y que tiene un gran libro como es Wikimedia Leaks recomendable junto a Martín Becerra otro de los personajes que estuvo en el aire de bonito cuelgue